muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo ya hemos recuperado las esferas del dragón de manos del creo pila los cuales invocaron los a los a sus mechas y se funcionaron cual me gasoso pero logramos vencerlos y desde ahí es donde termina el capítulo 10 y vamos a comenzar el siguiente capítulo aguanta gohan el duro entrenamiento de piccolo y ahí vamos con la parte de piccolo y gohan los amigos debiluchos de tu padre han retrasado nuestro entrenamiento prepárate porque hoy vamos a luchar de verdad bueno venga sígueme nos dirigimos al sureste a las ruinas de memoria las ruinas de memoria tienes algún problema gohan no las ruinas de memoria allí es donde aquel robot me salvó cuando me perdí hace medio año luego me se quedó enterrado en las ruinas me pregunto si estará bien qué estás murmurando estás entrenando no hay tiempo que perder sí señor piccolo y listo veamos wow antes de nada creo que no necesitaremos el radar del dragón así que vamos a ponernos la cantimplora de corin perfecto y vamos a mirar y listo vamos a mejorar el ataque piccolo y en cuanto a gohan todas las habilidades perfecto aumenta todas las habilidades saldo salvo salud y ki y listo ahora sí ya que hemos mejorado las técnicas pasivas y reemplazado algunos algunos que otros objetos ahora que caigo debería cambiar la olla ya que no la necesito me parece vamos a ver cómo es eso del guante zanahoria por el momento no lo necesitamos así que vamos y ahí vamos y bueno no ganamos zenith pero sí experiencia voy a mirar información del rival habrá alguno se nos contará no las zanahorias sólo en batalla zanahoria y ya veo ya veo conseguimos no conseguimos dinero pero si zanahorias y llegamos a nuevo destino y ahí tenemos al hombre de arena no me acuerdo si nos hemos enfrentado a él o no o no solamente quería poner a prueba su resistencia y listo y con y conseguimos ah claro no tenía las el guante de zanahorias o no no olvidé de eso y el guante de la 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 si tenía razón voy a no démoslo así y ahí tenemos dragón violento dragón violento vamos a ver a eso le llamo yo una buena guardia una ligera más enco aunque podría haber aumentado la furia no sé yo pero bueno por lo menos piccolo y gohan es no tienen tanta diferencia de poder por suerte no dan a tu vida nadie así que vamos con el cañón demonio veamos si con esto acabamos con ese dragón gohan aumenta el nivel y conseguimos una zanahoria bonita perfecto ya entendí de qué se trata ya entendí de qué se trata eso del guante zanahoria no conseguiremos ceniz pero si conseguiremos zanahorias semilla grande luego veremos los efectos de las zanahorias vamos a ver y vamos a ver de qué se trata esos de las zanahorias voy a usar los turnos para usar las zanahorias voy a ensayar la zanahoria en piccolo y la zanahoria bonita no creo que gohan sea no creo que sea necesario usarla no he puesto cuidado en nombre del enemigo bueno igual no lo ataquí ah y lo envenenaron a piccolo y por lo visto esta zanahoria cura más voy a mirar la zanahoria bonita y gohan que ataque aunque podría usar el icarus pero ups aún no le pillo el truco a las guardias activas y listo la zanahoria bonita cura más y listo llegó el momento de la granada ligera y gohan a registrar a la momia creo que fue demasiado tarde bueno una zanahoria bonita genial cinemática tope ahí adelante están las ruinas de nemudia si ve a buscar el brazalete del demonio que he escondido en lo más profundo de las ruinas lo tengo que encontrar solo todavía te comportas como un niñito asustado no sería entrenamiento si te ayudase no vale encontraré el brazalete del demonio y lo traeré de vuelta ok por lo visto todavía no lo podemos conseguir voy a guardar nada más por curar bueno curar y recargar el ki más bien porque curar 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 no creo que sea buena idea ahora sí vamos bueno vamos a registrar al dinosaurio vamos a ver dinosaurio poder de pelea no es 141 puntos de salud puntos de salud 200 digo 2500 experiencia 2400 puntos de avance 138 y dinero 60 300 y no por lo que veo no veo tantas bueno aunque no entiendo muy bien lo que son fortalezas y debilidades la verdad no no lo sé pero bueno ups me equivoqué puede que me equivoqué botón y ahora sí llegó el momento de aumentar la furia bueno por el momento creo que eso sería una forma para que ups creo que me equivoqué de botón y ataque corporal furioso ups y no no me fijé muy bien en el momento de usar la guardia activa y más encoo ups no no calculé muy bien voy a gastar la zanahoria bonita perfecto he visto un comentario que me decía sobre algo interesante lo de las zanahorias que con el guante de zanahoria podría conseguir zanahorias para curar y todo eso y ahora sí vamos con el vamos a aumentar la furia para fortalecer el ataque ups vaya el rugido sí que es poderoso bueno entre el vasarete de absorción y todo eso y ganamos conseguimos zanahoria bonita entre más fuerte más 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 fuerte sea el enemigo mayor recompensa consigo tanto experiencia como puntos de avance e incluso hasta la zanahoria una zanahoria mejor ¡ahá! ¡ahá! parece que caímos en unas ruinas subterráneas ¡ay! eso ha dolido vaya son las ruinas de Nemuria aquí fue donde huí del entrenamiento del señor pícoro hace medio año fue donde me eché a llorar espero que el robot que me salvó siga bien se va mejor que empiece con el entrenamiento del señor pícoro me dijo que el brazalete del demonio estaba en lo más profundo de las ruinas de acuerdo buenas de Nemuria y listo vamos por el cofre que contiene una semilla semilla máxima y ahí tenemos el vampiro ups jejeje me voy va a ser llego el momento de pelear aunque no creo que sea buena idea gastarme una zanahoria ups no calculé muy bien oh y el ki ya se me está acabando también ya grande no 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 más bien ah bueno vamos a recargar el ki más bien paralizado vaya esa paraliza es un problema hemos regresado al templo y vamos a explorar por lo visto por aquí no nada y este vamos a aumentar la furia ups me equivoqué botón y vamos a atacar con el más enco listo ups no calculé muy bien ahora llegó el momento del ataque corporal el furioso y ganamos y ganamos y listo vamos no creo que sea necesario y ahora sí aunque de aquí sí creo que sí sería necesario sí vemoslo ahí y ahí vamos vamos me me equivoco de botón y llegó el momento de atacar al demonio noble aumenta su evasión en otras palabras va a fallar mis ataques y ahora llegó el momento del ataque de la furia bueno creo que no fue no es el momento ahí está cofre creo que debería empezar a curarme aumento de ataque semilla grande por seguridad no fue muy buena defensa hora del ataque corporal furioso menos mal que tiene el brazo de absorción y ganamos y conseguimos otra zanahoria bonita vamos aumentamos la furia ups me equivoqué botón más poder pero menos velocidad voy a una pena el elixir del ermitaño ups me equivoqué botón bueno en fin sacrificaremos furia por curación no 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 calculé muy bien más en co veamos si con eso acabamos con la momia con si era la momia ataque corporal furioso y derrotamos a la momia y otra zanahoria bonita y luz espiritual veamos que hace luz espiritual ya es un objeto de ataque ahora no hay un cofre pero no creo que pueda conseguirlo de aquí brazalete de alivio veamos de que se trata ese brazalete de alivio rellena algo de ki cada turno perfecto listo ahora si voy a mirar las cápsulas creo que la cantiplora de conino no hace efecto vamos a colocar más cargas y listo porque hay algunos ya se ha visto que hay algunos enemigos que pueden envenenar un momento que raro a ver si algo ya me acordé creo que aquí no era el camino sino que por allá bueno por lo menos he conseguido un cofre he conseguido cofres ya hablando de cofres y otra zanahoria bonita debería gastar las zanahorias ahora en adelante al principio yo me no me yo me perdía la primera vez que lo jugué y ya estamos cerca del punto de guardado todos los caminos están cortados ¿dónde puede estar? eh señor robot ¿está usted bien? soy yo gohan eh se le ha gastado la batería si tuviese su batería podría hablar con él a lo mejor hay una batería de repuesto en las ruinas desde luego que sí hora de investigar voy a mirar por aquí no ah claro hora de buscar la batería como que no me había dado cuenta antes y ahí tenemos nuevo enemigo aprovechando el desorden esta técnica es parecida al kamehameha parece que el lobo de oro parece tener saber usar el kamehameha me he estado dando tantas vueltas pensando que este camino estaría bloqueado pero resulta que que no era así y creo que va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego